Hola Vamos a anclar Youtube a la barra de tareas y poner un acceso directo en el escritorio Vamos a nuestro navegador web favorito Vamos a Youtube como lo hacíamos siempre Vamos a la barra de direcciones y copiamos la dirección En el escritorio, botón derecho del ratón, luego elegimos nuevo y finalmente acceso directo En esta ventana, pegamos, pulsamos botón derecho del ratón y pegar Siguiente Escribimos Youtube Ya lo tenemos en el escritorio de nuestro sistema operativo Windows También podemos tenerlo en la barra de tareas de una forma muy fácil Nos situamos sobre el acceso directo y con el botón izquierdo del ratón mantenido Arrastramos este acceso directo hacia la barra de tareas Esto es todo No olvidéis darle y que tengan un buen día